Bien amigos, estamos de regreso en Directo 24 esta noche de lunes y vámonos rapidísimo con la información y las opiniones. Los dejé un poquito en pausa, regreso contigo Jorge, adelante. Estábamos revisando evidentemente la potencia que tiene Enrique Alfaro como cabeza de lo que podríamos denominar el grupo alfarista, a diferencia de lo que podría reunir Dante Delgado dentro del partido Naranja. Yo creo que Dante Delgado quiere convencer a todos los de Movimiento Ciudadano que a nivel nacional se puede dar el milagro que ocurrió en Nuevo León cuando estaba muy por debajo de las encuestas ahora el gobernador de Nuevo León con Clara Luz, la candidata de Morena, y probablemente puedan repuntar de un tercer lugar a un cuarto lugar a un segundo, tercero, etc. Y bueno, eso es lo que puede pretender Dante Delgado entre sus ideas que pudiera dar a esto y ve al rival más fuerte del frente como el rival más débil con Morena. Y bueno, hablando del rival más fuerte y más débil de ahí de este frente, el líder nacional del PRI, Alito Moreno, ya reconoció que las encuestas no le favorecen a su candidata Beatriz Paredes de El Frente Amplio. Y bueno, el miércoles ya se va a hacer oficial que el PRI se hace a un lado antes de la carnicería que va a haber de las encuestas y mejor declinan y pues ya por decisión unánime ya habrá candidata de El Frente Amplio. Bueno, estoy seguro que van a tener más oportunidad de comentar el tema porque sí, vamos a darle un bloque del programa al tema del Frente Amplio por México. Pero volviendo al tema Dante Enrique Alfaro, Mario, tú te habías quedado con un análisis por darnos. Fíjese qué interesante, voy a dar un ejemplo. Hace tiempo le ayudamos a un empresario a llevar a un municipio lejos de aquí de la metrópoli una franquicia de una empresa automovilística o automotriz. Pasó algunos meses y no le gustaba el color, decía no me gusta el color de la firma, se lo voy a cambiar, lo cambió, la firma se molestó y le suspendieron la franquicia. El señor cambió el giro, metió todo tipo de marcas y se hizo más exitoso. ¿Qué es lo que pasa con Dante y Alfaro? Para aterrizar el punto, creo que Dante Delgado es el dueño de la firma, pero Alfaro tiene muchas franquicias, las suficientes y voy a dar los números. Por ejemplo, miren, en la Cámara de Diputados son 27 curules y Alfaro tiene 13. En el Senado son 12, Alfaro tiene 2. En los ayuntamientos son 150 y Alfaro tiene 57, más de una tercera parte. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le conviene que continúe la alianza de Alfaro y Dante Delgado para competir? Evidentemente le conviene más a Dante, porque las franquicias que mueve Alfaro son las que le da la fuerza al partido en la siguiente elección. Entonces, yo por eso insisto, no le conviene a Movimiento Ciudadano esta fractura y que vaya solo en la elección del 2024. Lo mejor que puede pasar es que se sumen al frente para tratar de ponerse de acuerdo y ser más competitivos en la elección con la candidata Claudia Sheinbaum, porque yo digo que ya está todo definido para que ella también sea la banderada de esa facción política. Bueno, Mario, Jorge, Manuel, ¿qué les parece si vemos? Porque creo que estamos, después de revisar un poco la periferia, llegando al punto nodal. La discusión aquí, esa es mi interpretación y por favor me corrigen si no están de acuerdo o ponen sobre la mesa su hipótesis, es Movimiento Ciudadano apoyando al Frente Amplio por México o Movimiento Ciudadano jugando solo para ayudarle a Morena. Me parece que esa es la disyuntiva y quien la expresó con sus propias palabras el viernes de la semana anterior fue el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras visitaba a Guerrero y así lo dijo. Entonces, como hay algunas resistencias, como esta del Movimiento Ciudadano, que ellos dicen no, vamos solos. Sí, esa es la postura del presidente Delgado. Dicen, no, traidores, no se alinean, o sea, es muy intolerante, o sea, todos tienen que entrarle al aro, todos tienen que estar con la mafia del poder, todos tienen que ser aplaudidores, alcahuetes. Andrés Manuel, Jorge, regreso contigo. Andrés Manuel creo que lo dice con muchísima claridad, o sea, él le está diciendo la mafia del poder está obligando a Movimiento Ciudadano, aunque me parece que la postura del gobernador que no es nueva, es mucho tiempo previa a la declaración de Andrés Manuel, dijo, no descartemos la posibilidad de ir en alianza con una candidatura como la de Xochitl Galvez. ¿Sigues pensando que Dante es el que tiene la razón? Yo creo que él tiene otros datos, como lo dice el presidente, y bueno, por algo, a lo mejor por ahí está escondido el premio o el billete de lotería o algo, y pues probablemente por eso quiere ir solo. Y desde luego también, pues en la política, y me imagino que en los electores también va a haber memoria, ¿no? Muchas declaraciones de muchos actores políticos que dijeron nunca más con el PRIAN y todo eso, y verlos de repente juntos como que eso también nos da un cortocircuito y nos hace recordar, pues qué pues, no que no, bueno, el pragmatismo que no acabamos de entenderlo los que vamos a votar. Estimado Manuel, déjame te lo planteo en términos muy coloquiales. ¿A qué le tira Dante Delgado? ¿Qué quiere Dante Delgado? ¿A dónde va Dante Delgado? Dante Delgado quiere convertir a Movimiento Ciudadano en la tercera fuerza política del país. Él está apostando a que la gente no va a votar por el PRI, aunque vaya en alianza, el PRD no va a tener fuerza, en todo caso el PAN, usted no la tiene, usted no la tiene el verde. Es decir, que al momento de revisar las curules en el Congreso, ciertas diputaciones locales, etcétera, va a ser la tercera fuerza después del PAN. Esa es su apuesta. Yo estoy convencido de que Dante Delgado va a forzar a Movimiento Ciudadano a ir solo en la elección. Lo ha dicho semana tras semana, vamos a ir solos, vamos a ir solos, vamos a ir solos. Pues de modo que luego diga, bueno, qué creen, ya no vamos a ir solos. Lo dudas, después de dos desplegados, porque hubo uno primero, ya lo señalaban, donde apoyan Enrique Alfaro, diputados federales, senadores, alcaldes. Hubo uno segundo, donde están varios funcionarios del propio Partido Movimiento Ciudadano, incluso alcaldes que no son de Movimiento Ciudadano. Y el señor Dante Delgado llega el viernes a una asamblea nacional celebrada en la ciudad de México, donde no fue nadie de Jalisco. Y como tú lo dices, reitera, vamos a ir solos en 2024. Por eso te pregunto, ¿a qué le tira Dante Delgado? Él le apuesta a que la gente que no quiere votar ni por Xochitl ni por Claudia, asumiendo como dice Mario, que va a ser la candidata, como decimos todos, que la gente que es encantada de esas dos opciones va a votar por él y que va a tener más del 7% de los votos. Yo no sé, porque tú lo deslizaste. Si además tengo un arreglo, arriba. Si no, ¿dónde el presidente sale a defender al Movimiento Ciudadano? Bueno, perdón Manuel, yo sé que tú eres un hombre sumamente pulcro y vertical y no quieres dar por concedido nada, pero a mí me queda claro que el acuerdo está ahí en la mesa. Entre Dante y Andrés Manuel. ¿O tú qué opinas, Mario? Pues es que no hay otra lectura. Sería muy incongruente y muy cuestionable si se raja, como dirían, Dante Delgado y termine yéndose a la alianza PRI-PAN-PRD. Creo que se va a sostener. Y lo que a mí me causa un poco de duda es qué va a pasar en Jalisco, porque recuerde que Dante Delgado tenía un candidato a la gubernatura y se llama Pablo Lemus. Entonces, creo que se vienen cambios importantes y se viene un fortalecimiento de Alberto Esquerro. Creo que allí, por la conexión que tiene con los panistas, híjole, no dude que hasta pueda tener un poco de más posibilidades de ser el candidato en una negociación entre Movimiento Ciudadano con más de los alfaristas PRI-PAN-PRD y es posible que pueda tener un poco más de fuerza. Hay que estar a la espera porque creo que, si bien Pablo Lemus es el que tiene la mayor rentabilidad, por ser el que tiene más visión o movimiento en la agenda pública, sabemos que está también con la estructura lo que es el senador Clemente Castañeda, pero también creo que se posiciona, sobre todo Alberto Esquer, en una eventual salida de los alfaristas del partido de EMC. Bueno, ya que lo dices, Mario, déjenme plantearles la pregunta. Creo que debe quedar muy clara la pregunta para que ustedes nos den sus respuestas. ¿Puede el alfarismo romper con Movimiento Ciudadano y sumarse al Frente Amplio por México? Visualizan ustedes eso aquí en Jalisco, todo el equipo alfarista diciéndole adiós a Movimiento Ciudadano y sumándose a lo que ya es una fuerza política por registrarse, Frente Amplio por Jalisco, PRI-PAN y PRD. ¿Puede eso suceder o no? ¿Lo ven descabellado? ¿Lo ven posible? Sobre todo en afán de que aquí el ganador sería el jugador de los alfaristas, ¿no? Pero es que la fractura, ni modo que se queden viendo el partido o el juego. Yo creo que si hay una fractura con Dante Delgado en el sentido de que Dante se va con un candidato o candidata a competir en el 2024 y Alfaro se sostiene que nosotros vamos a apoyar una alianza, pues no les queda de otra que apoyar. Ir con el Frente Amplio. Jorge, ¿tú qué opinas? Yo no los veo del lado del frente, yo los veo quedándose en Movimiento Ciudadano. Ahorita son mayoría, son muchos, están con una fuerza impresionante, pero en poco tiempo van a dejar de estar en esos curules y en esas puestas de poder, ¿no? Ahorita están preocupados por ver quién, cómo y de qué forma llegan. Yo no creo que estén, pues, no sé, en la idea de dejar una marca tan fuerte y consolidada aquí en Jalisco como es Movimiento Ciudadano. Manuel, pues, tienes la bandera de servir. Yo creo que, yo dudo que vaya a haber ese rompimiento tan frontal, pero en el caso de que lo hubiera, no es en bloque. Hay mucha gente que le va a tener lealtad al partido y a Dante, y va a generar conflicto, ahora sí que, como en los divorcios, el papá o la mamá, etc. Y dices de la unión con el Frente, hace un par de programas mencionaba yo una encuesta del Heraldo donde ponía a Pablo Lemus como candidato de Movimiento Ciudadano, a Carlos Lomelí en Morena y a Clemente Castañeda por el Frente Amplio, y se rieron de mí todos. ¿Ya no suena tan descabellado? Perdóname, Manuel, no me disculpo. De todos modos se ríen. Pero, ¿no te parece más probable, de acuerdo con la pregunta que planteaba, que Pablo Lemus pudiera ser el candidato del Frente Amplio y del Movimiento Ciudadano? No, yo lo veo más por el Movimiento Ciudadano. ¿Solo? Solo con el apoyo del CEN del partido, es decir, de Dante. ¿Señores, ustedes qué opinan? No es descabellado. No es descabellado. No es militante. Que él se quede en Movimiento Ciudadano. Que Pablo se quede en Movimiento Ciudadano porque no le dio mucho margen en el Frente. Y también sus declaraciones de que, oigan, pues sí, el comunicado y todo, pero pues arreglan sus diferencias. Ya, pues estamos chupando tranquilos todo. Yo vi a Lemus ahí como que a la mitad y diciendo, pues yo nomás porque salí en la foto, ¿no? Pero no se la crean. Yo creo que Lemus van por Movimiento Ciudadano y a lo mejor puede ser que es que, como tú dices, pueda estar ahí con un candidato. Eso lo mencionaba Mario. Ahora déjenme preguntarles algo antes de que los relojes nos lleven a la pausa. Hablemos de Samuel García. ¿En serio Samuel García puede ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano? ¿Alguien puede cometer una jugada tan arriesgada? Pues que sería la mejor carta en todo caso, ¿no? Sería el que tiene más popularidad efectiva. Pues sí, el problema es que en el Congreso no lo van a dejar, porque tiene todo en contra. ¿Todo bien, señores? Yo no creo que vaya el gobernador. ¿Manuel, qué crees? Yo creo que no. ¿Y? Yo creo que no. Imagínense a Movimiento Ciudadano compitiendo solo. Pero ya pasó con la gente de Nuevo León hace seis años. O sea, el gobernador fue y vino. Le fue mal. Terminó en la cárcel, mi estimado Manuel. Sí. Pues algo así podría pasar. Hay quien dice, pero eso ya es extrajalisco, que la esposa del gobernador será candidata a senadora. Ah, bueno, eso. Si él es candidato a sus, incluyendo a Luis Donaldo Colosio. Pero, pues pongamos sobre la mesa alguna carta, una apuesta, una pretensión. Vamos a suponer que Dante no se baja de su montura y dice, vamos a tener un candidato presidencial. ¿A quién? Bueno, sería un error meter a Colosio. No le alcanza todavía. Evidentemente, Patricia, por supuesto que no. Y el otro diputado creo que menos, porque sí es famoso en las redes sociales, pero creo que no le alcanza, pero para nada, Álvarez Maínez. Entonces, yo no veo otro más que a Samuel. Tienen que hacer unas negociaciones, por ejemplo esas, ¿no? De fortalecer a esa facción de los regios, por ejemplo, dándole esa senaduría a la esposa de Samuel y también, no sé si pasando a este Colosio al Senado, porque Colosio lo mejor es que se quede, si es que le permite la reelección. No recuerdo si allá ya también se avaló el esquema de reelección en el ayuntamiento, pero creo que sería lo mejor que él sea primero gobernador. Señores, ¿ustedes qué opinan? Por cierto, a mí me parece que Jorge Álvarez Maínez es como Judas, ¿no? De repente volteándose a quien le dio la coordinación. Ya me quedé dudando, pero yo sí creo que tendría que ser Patricia Mercado, que ya tiene experiencia, para poder tener una boleta de puras mujeres. Una boleta presidencial con un hombre iría en desventaja, por extraño que parezca. Jorge. Yo siempre pensé que una futura excorcholata iba a poder estar ahí y Marcelo Obrard, pero veo que los tiempos no se pueden dar. Pero también Ricardo Monreal ahí está. Y ese señor a lo que se mueva, ¿verdad? A lo que se mueva, sí. No le alcanza ni un 3%. Y perdón, pero levantó la mano el Movimiento Ciudadano Indira... ¿Indira Vizcaíno? No, hay otro. Indira es de... ¿Indira Vizcaíno es de Colima? La gobernadora de Colima. No, 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 hay una diputada o senadora, Indira, con un apellido extranjero, o bueno, no castellano, Kems, Kems. Ella dijo, yo voy para candidata. Pues bueno, su primer problema sería que la conozcamos. Patricia ya fue candidata, ¿no? Sí, por el Partido Socialdemócrata. Hay que ver cuánto sumó, para que más o menos se imaginen los resultados que le puede dar al Movimiento Ciudadano. Entonces, hasta antes de la... Es decir, era la candidata más votada y luego llegó Josefina Vázquez Mota y se convirtió en la más votada. Pero la mujer más votada era hasta entonces Patricia Mercado, que sacó así como el 4% de los votos. Pues amigos, Mario, Jorge, Manuel, perdón. Indira Kempis. Kempis, Kempis. Gracias. Tomás de Kempis, para todos los que gustan de leer Cuestiones Místicas. Bueno, por las opiniones que ustedes vierten, me queda claro que Movimiento Ciudadano y particularmente Dante Delgado, están jugando con fuego y cree que le puede salir bien. Veremos si no pierden hasta el registro. Vamos a hacer una breve pausa para regresar con ustedes. Les recuerdo que Directo 24 está en los podcasts. Ya me pasaron la nota porque después me resbalo. Estamos en Google Podcast, estamos en iTunes y en Spotify. Directo 24 ustedes lo pueden escuchar en la comodidad de sus audífonos o de su aparato y el día que quieran. Directo 24. Vamos a pausa, regresamos porque al volver vamos a revisar el cierre vertiginoso que tuvieron los aspirantes de Morena y sus visitas aquí a Guadalajara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!